en esta ocasión lo que vamos a ver es cómo podemos meter dentro de nuestro blog cuestionarios o formularios para que nos respondan entonces como siempre nos vamos a ir a una aplicación en este caso vamos otra vez en snacks tool y aquí tenemos post nat que nos dice encuestas y sondeos iniciamos la sesión conectamos mediante google y una vez que estamos dentro lo que hacemos vamos a nueva encuesta nos dice que elijamos un tipo de encuesta para empezar por ejemplo esta preguntas múltiples albor nos creamos una serie de preguntas tenemos aquí la primera pregunta y le damos una serie de opciones para elegir vale le damos las opciones que tenemos por ejemplo sería linux y por ejemplo aquí podemos poner word vale elegimos la segunda pregunta que puede ser linux es y le ponemos libre o de pago y la segunda opción que sería libre y así nos crearíamos todas las preguntas las que necesitemos una vez que hemos terminado podemos crear un mensaje de agradecimiento y le damos a siguiente vale ahora elegimos qué formulario queremos tenemos una serie de opciones vamos a poner por ejemplo es vale pues aquí tenemos nuestro cuestionario le damos a terminar una vez que tenemos nos damos a embebet e incrustar uso gratuito vamos a copiar y volvemos a nuestro blog lo vamos a meter dentro de cuestionarios nos vamos a html lo vamos a centrar como siempre le decimos center cerramos botón derecho pegamos el código y al final volvemos a abrir barra center y cerramos lo actualizamos y vamos a ver nuestro blog vale pues aquí tendríamos nuestro cuestionario sistema operativo pues linux vale le daríamos a siguiente linux es libre o de pago pues libre vale de esta forma mandaríamos nuestro formulario y nos llegaría nuestro correo electrónico de acuerdo vale pues hasta el próximo no